La espectacular lucha libre mexicana se presentó por primera vez en el emblemático Royal Albert Hall de Londres, donde Blue Demon Jr. celebró 30 años de carrera como luchador profesional. El hijo del legendario Blue Demon descendió de las escalinatas del recinto fundado en 1871 portando un impresionante penacho de Moctezuma ante una multitud que se entregó por completo a este espectáculo mexicano. En el marco del Año de México en el Reino Unido, se presentaron 16 de los mejores luchadores mexicanos en la sala de conciertos y espectáculos. Amenizada con música electrónica del colectivo de Tijuana, Nortec, Bostick y Fusible, el espectáculo cerró con broche de oro con el hijo de la leyenda azul que fue presentado con bombos y platillos. Bueno, ustedes están festejando, pues ahora sí que un año más en relación México-Reino Unido y nosotros estamos festejando triple. Uno es ese, otro es que somos los primeros mexicanos que estamos en el Royal Albert Hall y mis 30 años como luchador profesional, justamente hoy 11 de julio. Durante la esprendosa noche de música y acrobacia también se presentaron compartiendo el ring con Blue Demon Jr., la temida Parca, el Psycho Clown, el hijo del fantasma y Tejano Jr. Tras la función que tuvo como telón de fondo la enorme tuba de Bostick y Fusible, un ejército de niños enmascarados corrió al ring para ver de cerca a sus héroes y tomarse la foto con los rudos y los técnicos. Con información e imágenes de Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.